hola amigos me parece necesario hacer este vídeo sobre los surfistas aludidos que se dan por aludidos porque tengo un par de casos y poquitos la verdad pero tengo dos casos de surfistas que se dan por aludido cuando hablo en mis vídeos de temas en general quiero recordaros que los temas que hablo en este canal podéis ver en la descripción del canal que hablo de temas que se hablan en las playas temas que se hablan en las playas entonces puede ser qué de hablar un tema conmigo en la playa y luego me voy a otra playa y hablo del mismo tema con otra persona luego voy a otra playa y otra vez el mismo tema y hablando con otros surfistas podemos hablar de temas diversos y muchos temas en común sobre todo los litros de las tablas la gente que como el vídeo de los surfistas vampiros chacaladeros que son esos tipos de surfistas que intentan no pagar o pagar menos vale sobre se notan o no se notan las quillas o algún caso en concreto de que me pasa con las tablas de acuerdo hay vídeos donde si hablo de un tema en concreto con una persona que no nombro para guardar su anonimato no digo es esta persona con la foto de acuerdo pero si me pasa algo con una persona en concreto y quiero poner su foto y decir su nombre sabéis que lo hago porque podéis revisar el vídeo de la farsa de todos surf.com y ahí pongo la foto del fulano de acuerdo y el nombre del fulano y de dónde es no tengo ningún problema para hablar de una persona en concreto cuando hablo de una persona en concreto digo el nombre digo pongo la foto siempre que sea pública y no privada y no me tiembla la mano a hablar de la gente así en concreto de uno lo que me está pasando últimamente es que dos personas se han se han dado por aludidas por algunos de los vídeos entonces qué pasa con darse por aludido llevo ya 96 vídeos y es posible que si hablo de que no notáis las quillas al surfear podréis sentirse identificados con ese vídeo y decir coño pues pues yo no las noto entonces podéis pensar a pues habla de mí no hablo de un tema de quillas o un tema de cantos o un tema de rocker de acuerdo o un tema de de muchas cosas por ejemplo hablo de que quiere huiré están hechas de corcho bueno si tienes una fide huiré puedes pensar a habla de mí en concreto no no hablo de ti en concreto porque tengas una fide huiré no hablo de las fide huiré si tú tienes una tabla fide huiré y te das por aludido no puedes pensar que sólo hablo de ti porque si para hablar de ti yo tengo que poner aquí tu foto tu nombre referirme a una persona en concreto de forma pública entonces enfadarse porque hablo de fide huiré y tienes una tabla fide huiré es mucho darse por aludido la verdad entonces yo os pido que si alguien se siente identificado con mis vídeos y se da por aludido dice coño pues habla por habla de mí bueno pues me mandan su mensaje directamente me decís oye en este vídeo hablas de mí bueno porque puede pasar que como me ha pasado recientemente por eso hago este vídeo que es un amigo que me habló de un tema de quillas un amigo no digo quién objeto un amigo un tema de quillas pero y pasó y resulta que otro amigo me habla del mismo tema sobre las quillas y después sigo por ahí y me hablan de quillas y digo oye que os parece estas quillas que me han hablado dice ah pues yo tengo esas quillas y papá 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 y otro me dice yo he visto esas quillas o he probado esas quillas entonces juntando un poquito todo hago un vídeo hablando de quillas de esas quillas aparte si me piden un vídeo por ejemplo fulanito de tal me ha pedido que hable de este tema no tengo ningún problema vale pero darse por aludido o sentirse ofendido es muy diferente a que se haya ofendido a una persona esto me lo ha explicado mi hermano cuando era pequeño si tú oyes una voz que dice cabrón por la calle te puedes dar por aludido pensando a me lo dice a mí a lo mejor no me lo dice a mí no lo dice así para todo el mundo entonces yo me siento me doy por aludido y digo ahora en tu madre y me enfado es darse por aludido de acuerdo si tenéis un amigo un amigo cabrón que te dice mira mira este habla de por ejemplo de los surfistas chacaladeros está hablando de ti no no hablo de esa persona en concreto no hablo de todos de ese caso de cosas que pasan cosas que pasan que se pueden comprobar no me invento nada de acuerdo es el amigo el que te está llamando rata está llamando rata si hablo de surfistas que no pagan en surfistas que no pagan yo hablo de todos los surfistas que no pagan si tú eres un surfista que no pagas te puedes sentir identificado con el vídeo en el tema de sentirse identificado con el vídeo llevo 96 vídeos cualquier surfista se puede sentir identificado con lo que digo los vídeos o un vídeo entero o sentirse identificado con un cachito de vídeos vale si os ofenden y os dais por aludidos en el sentido de a sólo habla de mí me manda es un mensaje me dice oye hablas de mí porque ahora estoy viendo que hay un hay un personaje una serie de personajes no lo sé no tengo ni idea que le manda un vídeo a un colega le dice mira mira está hablando de ti o sea si yo hablo de que alguien es un paquete que no sabe surfear y dice que nota el canto la lista del canto si yo digo eso vale si hay gente si hay gente mucha gente no digo quién en concreto alguno hay mucha gente que dice que nota mucho la lista del canto y aún no está en las espumas o no se pone de pie o no controla la tabla y está hablando de de aristas de tablas podéis comprobarlo es algo que se habla en las playas es algo que se ve en las playas de acuerdo ahora si tienes un amigo que dice mira mira pepe mira te mando este vídeo que están hablando de ti en concreto el otro dice ah pues sí eres un paquete tú hablas así de sin saber de los cantos ya no sabes no sabes ponerte de pie y estás hablando de cantos puedes sentirte identificado pero yo a lo mejor no te conozco de nada no te conozco de nada vale o puede ser que si te conozca y hayamos hablado de eso no quiere decir que yo esté hablando de ti en concreto vale todo el mundo se puede sentir identificado incluso yo mismo hablo de cosas que me pasan a mí yo engordo y luego tengo que ir a las espumas o o también hablo de que yo pienso que hice un girazo y luego me miro me miro en un vídeo y no lo hice y no lo hice hablo de mí pero hay mucha gente que también le pasa eso cree que gira más de lo que gira realmente eso es le pasa a mucha gente no hablo de uno en concreto es que hay que ser muy muy andar buscando cizaña si le mandas es un vídeo mío a un amigo y le dices mira mira habla de ti no el que te está diciendo que eres un paquete y que necesitas vídeo corrección no soy yo es tu amigo el que te comparte eso si hablo de los surfistas famosos la imagen hablo de surfistas famosos la fama en el surf y resulta que un amigo dice mira mira habla de ti eso quiere decir que eres famoso y sea así si ves habla de mí se habla de la fama habla de mí pero si habla de que no has girado y piensas que gira si no giras también habla de mí por favor si alguien se da por aludido y tiene dudas me manda un mensaje hoy mira este vídeo habla habla hablas en concreto de mí yo no tengo ningún problema mira hablo de de ti hablo de este hablo de este ahora de este realmente no hablo de nadie en concreto lo que hago es hablo de lo que se habla en las playas lo pone en el cabezado del del mx surf no os sentir insultados porque no insultó a nadie y no es para enfadarse nada de lo que digo aquí es para enfadarse nada lo que digo lo podéis comprobar vale lo puedes comprobar si digo que eso es de corcho es de corcho es que y si alguien se enfada porque hay mucha gente que dice no 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 mi firiguiris no es de corcho hay firiguiris que no llevan corcho dentro que son de madera toda vale pero firiguiris que no llevan corcho perfecto pero no os sintáis ofendidos yo no te estoy diciendo que hayas comprado mal yo te estoy diciendo que tengas una tabla de mierda lo que estoy diciendo es que es una tabla que lleva corcho en medio vale y también estoy diciendo que si no que si notas las quillas hambre si notas las quillas no sé yo no las noto y no surfeo mucho mejor que otros a lo mejor alguien que surfeo muy bien puede notarlos pero un chaval que está en una escuela y que coge espumas y sabe quién es porque he hablado con el chaval de esto que se ha comprado unas quillas especiales y vale y hay otro surfista que también hablo con él y también se compra no sólo unas quillas especiales sino muchas quillas especiales para cada tipo de hola no estoy hablando de él en concreto ni estoy dando su nombre de acuerdo y no tiene por qué sentirse darse por aludido se puede sentir identificado con el vídeo dice coño yo tengo unas quillas de puta madre y no gira un carallo pero sin embargo pienso que gira muchísimo necesito un mejor necesito una vídeo corrección se puede sentir identificado que es diferente a que esté hablando de una persona en concreto de acuerdo y no le hacer mucho caso a los amigos cabrones que digan este vídeo va por ti eso lo dice tu amigo no lo digo yo en el vídeo yo no estoy haciendo el vídeo es por esta persona en concreto ni estoy hablando de una persona en concreto de acuerdo sentirse identificado con los vídeos es muy normal por ejemplo todo yo veo un monólogo el club de la comedia que hablan de las parejas que yo que sé de las parejas que cuando lleva mucho tiempo chingan menos y yo a yo tengo pareja sí coincide bien y chingó menos coincide también a entonces ese tío del club de la comedia está hablando mal de mí no sólo me siento identificado que me doy hasta por aludido y el del tío del club de la comedia ni me conoce y aunque me conociera aunque me conociera me sigo dando por aludido y me siento identificado por lo que está diciendo a mayores sí es verdad bueno pues le digo pues sí es verdad y me río porque es un chiste de acuerdo aunque no sea un chiste si es verdad es la que hay vale y si yo conozco al monólogista le digo cabrón cabrón hiciste el monólogo hablando de mí de acuerdo entonces el monólogo está me va a decir hablo de ese caso te pasa a ti te pasa a ti eso entonces te sientes identificado no hablo de un soy el único en el mundo que tiene pareja y le pasa eso no cuando hablo de las cosas de la tabla no hablo de una persona en concreto hablo de todo el mundo que le pasa eso si no te pasa de puta madre y si te pasa pues te puedes sentir identificado con lo que digo en los vídeos que son como monólogos para echarse unas risas que no hay que tomárselo tan a pecho tan en serio es la mayor parte es mi punto de vista y la mayor parte de mi punto de vista incluso mis opiniones la mayor parte se pueden demostrar y se puede comprobar de acuerdo yo os pido por favor que si alguien se da por aludido y se ofende pues que me lo hago a saber seas mi amigo o no me conozcas o no pensar que hay mucha más gente en el mundo estos vídeos no los ve la gente de galicia solo a ver la gente del mundo se puede sentir ofendido cualquiera habla de kelly slater digo su nombre 80.000 veces digo en el nombre de ron machado digo el nombre de la marca digo muchas de esas cosas y esta gente no es que se dé por aludida es que hablo de ellos directamente porque es que digo su nombre en la falsedetodosos.com digo su nombre cuando tengo que hablar de alguien digo su nombre pongo la foto el resto se da por aludido y por favor diferenciar cuando te sientes identificado y te das por aludido a cuando tienes un amigo cabrón que te está azuzando diciendo que este vídeo habla de ti si ves si tienes furgoneta y hablan de las furgonetas que son unos porreros está hablando de mí no yo no fumo porros tengo furgoneta pero yo no fumo porros entonces no está hablando de mí habla de las furgonetas del mundo furgonetero por ejemplo o hablo de los surfistas y de casos en concreto que me pasan pero es que tenéis que entender que de las quillas por ejemplo que es lo que me pasó recientemente de las quillas me habla mucha gente me habla mucha gente y de quillas especiales me habla mucha gente están en el mercado se pueden comprar en muchos sitios y no digo el nombre de quien a lo mejor si debería decir fulanito de tal me dijo esto para que los demás no se den por aludidos a lo mejor debería poner bueno pues la biografía este saco de que este chaval de aquí o este de tal fulanito de tal punto de tal mejor debería decir las fuentes de donde saco todo esto pero no penséis que cuando se habla conmigo de un tema estoy hablando de vosotros de esa persona hablo de ese tema me habla mucha gente de las quillas de las tablas de los shapers de las marcas me hablan mucha gente y yo recopilo todo y salgo aquí y os lo cuento cuento cosas que podéis comprobar pero por favor no os deis por aludido no estoy hablando de vosotros en concreto y ya está no creo que como eso queda bastante claro un saludo y por favor si os deis por aludidos mandadme un mensaje mandadme un mensaje sobre todo si me conocéis joder en persona venga chao y chao 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 chao